Hola, hola, espero que todo el mundo se esté bien en casita, donde quiera que esté, Dios ya bendecido, hoy estamos grabando este video para que puedan ver los nenes que están en casita, pueden comprar este juego que están jugando mi niño, están jugando, disfrutando en un momento lo que están haciendo, para distraer su mente, para reírse, para estar feliz y contento, ya sea lo que estoy mostrando el día de hoy para todos ustedes, ojalá que les guste lo que les voy a grabar, lo que mis niños están haciendo el día de hoy en casita, ellos están disfrutando eso es lo que están haciendo en este juego, en este juego, estás pegado a la patria, ya en el muñeco, eso es una rueda, y se puede jugar así. es algo así, esto es increíble, es increíble, mira, bo puedo buscar, no veo no puede buscar, bueno se puede buscar, no se puede buscar, no puedo делать ahí, o no puedo buscar oye이죠, 安 thou Pongo la tarjeta acoso que para mí absorbó, lo necesito es 50, que según sí, 50, ok, si estos son los delano, 강razo sí, Ustedes pueden ver esto, esto es un juego para ellos, lo que ellos están disfrutando Un momento, aunque sea, miren, así es que donde pueden jugar otro niño, como ellos lo están mostrando Así que se distraiga, se salga ese estrés que ellos mismos están teniendo cerrado en la casa Ellos pueden estar riéndose, jugándose, haciéndolo motivar ese juego a ellos, ¿verdad? Es un juego que se, para jugar, eso nosotros lo compramos aunque sea sencillo, lo que sea Ellos pueden estar jugando así Entonces para otro niño es importante también que disfruten Que disfruten las cosas que están haciendo para que ellos se distraigan su mente Para que no estén que, no piensen ellos que no pueden así distraer Porque ellos se estresan mucho a estar adentro Y lo que hicimos es comprarles un juego sencillo Está barato, como 7 dólares esa cosa que están jugando No sé cómo se llama este juego No está tan caro ese juego Y entonces ustedes mismos pueden comprarlo Y que los nenes disfruten aquí dentro de la casa así como están Porque eso es importante para ellos, ¿verdad? Para distraerlo adentro de la casa Ya que ellos no pueden estar saliendo a jugar afuera Nosotros estamos motivándole así Yo a mis hijos que jueguen para que ellos disfruten cada momento que están dentro de la casa Y así también ustedes pueden hacer con los niños así para que también se distraiga su mente Se ríen, se ríen, se platiquen entre ellos mismos Disfrutan lo que ellos hacen Entonces eso es para otro niño que estén viendo este video Ojalá lo disfruten, ¿verdad? Porque eso es importante para que ellos jueguen Eso es lo que yo estoy enseñando el día de hoy con mis niños Están disfrutando Yo le estoy aquí grabando a ellos Para que vean otro niñito que también ellos pueden hacerlo también Entonces eso es lo que está mostrando ella ahorita allí Es eso en detalle están pegando Es un juego Y así Ahí su papá es un día de su descanso que está tomando Y eso es lo que él está haciendo con ellos Están disfrutando Ya que no pueden jugar No pueden trabajar A lo mejor así que disfruten con sus hijos, ¿verdad? Deben estar en casita disfrutando en su casa Los niños se ríen porque él ganó un dólar ya Está disfrutando Que cada que pegue ese Si cayó tal donde debe de ser Es cuando ellos ganan Entonces eso es lo que yo estoy mostrando el día de hoy Con todos ustedes Con todos los niñitos que me estén viendo Ojalá que lo disfruten, ¿verdad? Porque eso es importante para los niños Que no se aburran Que no se sientan así estresados Ellos mismos Porque ellos les gustan Como ellos hacen en el juego Y entonces Eso estoy feliz y contento con ellos Que lo disfruten Porque ellos no pueden salir afuera, ¿verdad? Y entonces eso es lo que estoy enseñando El día de hoy Para que vean otro niñito Que también lo mismo pueden hacer Con su hermanito Su hermanita que estén en casa O papá O mamá Eso es lo importante, ¿verdad? Para ellos Entonces que lo disfruten Este es lo que estoy grabando yo el día de hoy Para todos ustedes, ¿verdad? Hoy aquí estamos aquí Miren, aquí está su papá Y aquí estamos Yo aquí estoy sentada Miren, aquí estoy Estoy grabándole a mis hijos Y por eso estoy aquí Pero mira, si ustedes Si estamos en familia Como les digo No podemos salir nada Y entonces Eso es lo que yo estoy mostrando El día de hoy Espero que les guste Que lo disfruten Otros hermanitos Otro niñito que tiene hermanito Lo disfruten así, ¿verdad? Ese es su momento Lo que yo le estoy Grabando El día de hoy Esto es importante Para todos, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy mostrando El día de hoy Este es un juego ¡No! Eso es lo que ellos están haciendo El día de hoy Hoy me muestro así I was about to win I was Pedro was about to win No, no, no Ten 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 Uh, gas 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 Cuatro Un saludo ¿No? Ah, yo No ¿Verdad? Sí ¿Eso se calculó? ¿Eso fue corto? ¿Eso fue corto? Si lo hiciste, no lo hiciste. ¿Eso fue corto? ¿Cierto? No sé. Si, no sé. Así es. A todas las personas que me estén mirando este video. Ojalá que lo disfruten con otros compañeritos de la escuela. Cada niñito que están conviviendo. Ojalá lo disfruten. Lo que estoy mostrando el día de hoy. Aquí estoy yo. Nomás que no me veo. Aquí estoy. Enseñándome aquí mismo. Es un juego como tirar. Para que se traben en este juego. En la pared. Oh no. No, es solo el que se ríe. Pero. Lo pongo demasiado tiempo. ¿Pero qué? Sí, lo pongo demasiado tiempo. Eso es. Ellos. Me gusta porque ellos se ríen. Ellos platican. Ellos están disfrutando. Ellos se distraen así. eso es lo importante para mí eso fue todo lo que yo les estoy mostrando y ojalá que lo disfruten otros niñitos que vean este video, ojalá que lo disfruten para que ellos puedan es una cosa sencilla que pueden jugar cualquier niño, entonces eso fue todo, los quiero, los amo con todo mi corazón y cuídense, eso fue todo adiós chau 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 chau